Es la mujer más dura La que le gusta abusar Con la ropa que se pone Que no la deja respirar Es la mujer más dura La que le gusta abusar Con la ropa que se pone Que no la deja respirar Es mujer de mi solar La que se lleva mis ojos Sin parpadear Es mujer de mi solar Música Es la mujer más dura del solar La que se lleva mis ojos con su caminar Es la mujer más dura del solar Es tu caminar el que me provoca Es la mujer más dura del solar Ay, morena linda, me vas a matar Es la mujer más dura del solar Tú me vuelves loco Es la mujer más dura del solar Mami, no me hagas sufrir más Es la mujer más dura del solar Música Es la mujer más dura del solar Ay, mujer hermosa Es la mujer más dura del solar Linda y preciosa como las rosas Es la mujer más dura del solar Que adorna un bello jardín Es la mujer más dura del solar Mírame, mujer preciosa, mírame Es la mujer más dura del solar Mi alma se desespera Es la mujer más dura del solar Y no me puedo controlar Música 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 Cuando te veo caminar Mi alma se desespera Y mi corazón se agita Música Me dan ganas de gritar Música Porque se que estás bien Música 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 El solar Eres la mami más linda El solar La mami que me pereza El solar La que me hace suspirar El solar La que me envuelve de alegría El solar Cuando la veo caminar El solar Con su tumba y todo El solar La que me inspira al cantar El solar El solar El solar El solar El solar Gracias.